Los medios de comunicación son el moderno areopago, así lo dijo Juan Pablo II, también Benedicto XVI, para anunciar el Evangelio. Es decir, son los nuevos lugares, los nuevos sitios para hablar de nuestra fe. Sin embargo, es frecuente ver que en los medios de comunicación parece que hubiera una disociación entre la Iglesia y los medios de comunicación y se nos olvida y no recordamos y nos pasa inadvertido que la Iglesia de suyo, la Santa Sede, tiene poderosísimos medios de comunicación. Uno de ellos, la Radio Vaticana, la primera radiodifusora del mundo, el Centro Televisivo Vaticano, el Observatorio Romano, la Sala de Prensa de la Santa Sede, el Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales. Ese es el tema de hoy, quédese con nosotros, acompáñeme. Gracias a la televisión vamos a entrar a cada uno de estos sitios y usted se sorprenderá al conocer la tarea que hace la Iglesia en los medios de comunicación. Es el tema de hoy, le saludo con afecto, le aseguro que usted se sorprenderá en muchas cosas que hoy conocerá. Por ejemplo, que el inventor de la radio y del telégrafo Guillermo Marconi fue él personalmente quien instaló la Radio Vaticana a pedido del Papa Pío XI. Se sorprenderá al saber que Benedicto XVI ha sido el Papa de las tecnologías digitales que las implementó en la Santa Sede, el sitio vatican.va, el canal de la Santa Sede en YouTube. Se sorprenderá al saber que Benedicto XVI chatea y es algo que le agrada hacer y que los jóvenes lo conocen en los chats y en Facebook como B-16, B-X-V-I. Bueno, así que comencemos hablando de Radio Vaticana que acaba de cumplir, ya que fue establecida, fundada en el año 1931, acaba de cumplir en este 2011 80 años ya de existir. Entremos pues a la radio del Papa, la voz de la Iglesia Católica en el Mundo, Radio Vaticana. Mis inventos son para salvar a la humanidad, no para destruirla. Estas palabras de Guillermo Marconi, el gran científico inventor de la radio, fueron adoptadas por él como un lema. El hecho de que a través de la radio pudieran salvarse muchas vidas humanas en los naufragios de los grandes barcos, fue uno de los primeros méritos humanitarios que se le reconocieron y de los que estuvo justamente orgulloso. Hace años inauguraba Pío XI, la Radio Vaticana, construida precisamente por Marconi como nuevo instrumento a disposición de la misión de la Iglesia. Quizá no muchas entre las realizaciones de Marconi hayan podido llevar a la práctica tan sistemáticamente el ideal del científico. Difundir los grandes mensajes radiados de los papas en favor de la paz, en un mundo dramáticamente castigado por la guerra o por vientos de guerra, como en los tiempos de Pío XI, Pío XII y Juan XXIII. Difundir cientos de miles de mensajes de las familias para los prisioneros y los perdidos en la guerra. Sostener y confortar a pueblos e iglesias oprimidos por los totalitarismos en las distintas partes del mundo. Amplificar las palabras de esperanza para los pueblos más diversos pronunciadas por los papas viajeros a través de los continentes. Hablar continuamente de los valores del Espíritu, de la actualidad del Evangelio de Jesús, de la construcción de la justicia y de la paz, del diálogo entre las confesiones cristianas, las culturas, las religiones, los pueblos. ¿Qué misión más hermosa podía desarmar Marconi para su invento? Nosotros tenemos que seguir hoy usando la técnica más nueva para estos fines. ¿Lo hacemos bastante? ¿Las invenciones del género humano se usan para salvar a la humanidad o para destruirla? Así lo explica el padre Federico Lombardi, quien actualmente es el director general de la Radio Vaticana, un hombre que tiene tres cargos en la Santa Sede. Además de dirigir la Radio del Papa, es el director del Centro Televisivo Vaticano y es el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, una oficina que recibe y que da acogida a periodistas y a reporteros de todo el mundo. Es la Sala de Prensa de la Santa Sede una especie de Torre de Babel, porque allí se escucha hablar en todas las lenguas. En Radio Vaticana también. Ahora el próximo primero de mayo, con motivo de la beatificación de Juan Pablo II, ese lugar va a ser un hervidero de periodistas y de reporteros y a todos atiende puntualmente la Sala de Prensa de la Santa Sede. Bueno, vamos a avanzar en este tema y gracias a la televisión, entremos juntos al Museo Histórico y Museo Técnico de Radio Vaticana. Mire, al entrar uno a la radio del Papa, que está justo frente al Castel Sant'Angelo en la ciudad de Roma, entrando a la derecha, hay un lugar allí donde se hacen ruedas de prensa y encuentros con periodistas, y allí se conserva en una vitrina el primer micrófono. En ese micrófono se pronunció la primera voz que se lanzó a través de una señal de radio al mundo. Eso fue la voz del Papa Pío XI. Usted verá enseguida muchos detalles, muchos objetos como este, en la nota que le presentamos. Leche Alpura presenta La historia de la radio vaticana es en algunos aspectos la historia de la radiofonía misma. Desde 1931 hasta hoy, el desarrollo tecnológico de este medio y su aplicación práctica han dejado una marca indeleble en la sucesión de los eventos humanos. A este magnífico instrumento, como lo definió Pablo VI, está dedicado en el corazón de los Jardines Vaticanos un pequeño pero preciosísimo museo, ubicado en el Palacete, que vio nacer la obra de Guillermo Marconi. Esto es, entre comillas, pero hay que entenderlo en este sentido, un museo de excelencia, en cuanto que no es una colección de aparatos tomados de otras partes, sino que está compuesto solo por aparatos de radio vaticana. Son, pues, la historia de la radio vaticana. A través de un aparato vivimos las distintas fases de la evolución de la radio vaticana. El objetivo del museo es el de hablar del pasado para llegar después al presente y también al futuro de la radio vaticana. Evolución tecnológica y evangelización, pero también afirmación de un derecho soberano. La atención que ha dirigido la Santa Sede y sus pontífices, el progreso técnico ha tenido siempre un fuerte significado histórico. Esta atención ha sido indudablemente muy importante desde el punto de vista tecnológico, pero ha sido también una necesidad, la de poder transmitir independiente y soberanamente a todo el mundo su propio mensaje, que es el de llevar el verbo de Dios al mundo y llevar la palabra del Santo Padre al mundo. Entre las piezas más valiosas que se conservan en el Museo de la Radio Vaticana, es posible admirar el primer transmisor telegráfico del periodo de Marconi, los primeros aparatos de grabación en vinilo, los enormes transmisores que con el tiempo han pasado de 12 a 100 de kilovatios de potencia. Una cosa que me fascina enormemente son los micrófonos. Miren la evolución del micrófono, desde el micrófono de carbón al micrófono de membrana, al micrófono dinámico, al micrófono de condensador. Detrás de un micrófono hay un Papa. Detrás de un Papa hay un momento importante de la historia de la Iglesia y también de la historia de la humanidad. A través de estas máquinas, en un tiempo futurista, la Iglesia ha difundido su mensaje de esperanza y de salvación, un mensaje que ha podido llegar tanto a los campos de prisioneros del periodo de guerras y a los pueblos más lejanos como a los hombres de nuestros días, sin perder nunca su eficacia. Hoy, la voz de la radio Vaticana puede entrar en todas partes del mundo, en muchas casas, y como se ha subrayado, sobre todo en una hermosa reciprocidad, no sólo hablando, sino aceptando las respuestas, en el diálogo para comprender y para responder, y para construir así la familia de Dios. Hay un protocolo internacional que indica que cada radio difusora debe tener un llamado, debe una voz que la identifique, le llaman también llamado comercial. Por ejemplo, a ver, XCW, la voz de la América Latina desde México, es el llamado de XCW. En Radio Vaticana el llamado es Laudetur, Jesucristus, que en español significa alabado sea Jesucristo. Es un código internacional y así se reconoce, y solamente Radio Vaticana puede emplearlo, Laudetur, Jesucristus. Así inicia cada día sus transmisiones y así las despide también. Han pasado 80 años de la implementación de la radio por Guillermo Marconi, ¿Y qué nos iba a decir que pasado este tiempo, en sólo 80 años, íbamos a tener hoy aparatos como este, ¿no? Un iPhone que nos permite hablar por teléfono, tomar fotografías, tomar video, escribir aquí, procesar textos y cuanta cosa, entrar a Internet, mandar mensajes, comunicarse a través de redes sociales, de Facebook. Bueno, es una maravilla lo que hemos alcanzado en 80 años. ¿Y qué ha sucedido en cambio con la radio? En la nota que usted verá enseguida, conocerá cómo es que la radio Vaticana ya está también tocando las redes sociales y está llegando a nuevos auditorios a través de Facebook, a través de Twitter y más de esto. Mire. Radio Vaticana debe ser la voz que promueve la libertad religiosa en el planeta, la voz que llama al diálogo y a la concordia en un mundo que recurre cada vez más al odio y a la violencia para resolver los conflictos. Lo explicó Monseñor Peter Brian Wells, asesor de la Secretaría de Estado, que con motivo del 80 cumpleaños de la radio Vaticana, señaló la red como el lugar de relanzamiento de la radio que transmite hoy en 45 lenguas, 38 de ellas online en la web. La radio Vaticana no aparenta 80 años, porque la Iglesia no aparenta sus años, porque nosotros somos continuamente jóvenes con el anuncio del Evangelio, que está más allá del paso del tiempo. Nuestra misión está unida a esto, a algo que no conoce el ocaso, y debemos saber realizarla con los medios adecuados para su tiempo, con las distintas tecnologías, los lenguajes que hoy son necesarios para llegar a los oídos y al corazón de las personas de hoy, a los jóvenes en especial. Pero el mensaje es siempre el del Señor Jesús, de su Iglesia, de los auténticos valores que son el fundamento de la esperanza de la humanidad. Pero con las numerosas novedades tecnológicas, ¿cómo cambiará la comunicación de la radio Vaticana en los próximos años? Somos lingüistas expertos, utilizamos 40 lenguas diferentes, y esto quiere decir saber adaptar el mensaje también a culturas y mentalidades muy distintas. Pienso que tenemos que estar continuamente en diálogo. Si esta es la novedad a la que hemos de enfrentarnos, o sea, entrando más en el mundo de las redes sociales, enriquecer la dimensión del diálogo con nuestros interlocutores, porque en el pasado, por muchos motivos, la radio Vaticana era una emisora que desde un punto de vista global hablaba dando un gran mensaje para todos los puntos del globo. Hoy, en cambio, es un poco el centro de una gran red de comunicación en la que se conversa y se dialoga. Las iniciativas para recordar los 80 años de la radio de los papas fueron presentadas en la Sala de Conferencias de los Museos Vaticanos, donde en el atrio de entrada a la sala se inauguró con presencia, entre otros, del Cardenal Giovanni Laiolo, un espacio-exposición con instrumentos de época hasta las más modernas tecnologías radiofónicas. Hemos querido que la exposición conmemorativa celebrativa de los 80 años de la fundación de la radio fuese aquí. En primer lugar, porque cada año entran 5 millones de personas a los museos vaticanos, o poco menos, y todos podrán ver que existe una radio vaticana que habla todas las lenguas del mundo a los cuatro vientos del planeta, porque Pion Serrati era un gran intelectual y comprendió pronto las extraordinarias potencialidades y la universalidad de la radio.